Las agencias de viajes en Puebla han visto reducido hasta en un 50% la venta de boletos de avión o paquetes vacacionales hacia Estados Unidos. Ante la situación hostil que prevalece por parte del gobierno norteamericano, los poblanos optan por otros destinos, tanto locales como internacionales. Sí ha disminuido muchísimo, sobre todo la afluencia a Estados Unidos. La gente ahora está prefiriendo viajar ya sea a Centroamérica, Sudamérica, incluso en cruceros. Es más factible salir de Cozumel a un crucero o de Panamá o la verdad la otra opción y mucho mejor opción es Europa. También se ha visto disminuido el interés por tramitar la visa. Incluso señalan que quienes viajan a Canadá o Europa prefieren hacerlo en vuelo directo sin escala en Estados Unidos. Esas son las razones por las cuales los viajantes han decidido elegir otros destinos. Cada vez nos ponen más trabas, se puede decir, una por el incremento del dólar, dos, obviamente al subir el dólar sube el costo del avión y tres, bueno, pues las líneas aéreas empezando por las norteamericanas han empezado a cobrar ya desde la primera maleta. Teresa Justo recomendó destinos como Panamá, Argentina, Chile, Colombia o Bolivia, que son países con grandes atractivos y con precios de gasto más accesible. También países europeos que son una gran experiencia. Poco a poco, el interés por visitar el país anglosajón disminuye. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Alberto Rueda, Noticieros Televisa. Como el color rojo de la bandera o el verde.